Vimos el documento en la coordinación, yo había hecho algunas líneas sobre eso, haciendo un apunte crítico al documento, pero bueno, hoy me sorprendió la exposición de Guillermo, creo que es una exposición muy rica, muy profunda, y yo no quiero repetirlo, pero quiero que sea tomada como una base sustancial del trabajo, me parece que vamos a tener la grabación de eso, y vamos a poder trabajar sobre eso, porque me parece que por allí pasa lo principal del cuestionamiento del documento. Como tenemos que ver qué hacemos con el documento, creo que el documento ha cumplido justamente este buen papel de desatar este debate, este comienzo, pero creo que yo, de mi parte, no acuerdo con el documento, no creo que ese documento pueda ser la base de un trabajo sobre el Estado que nosotros debiéramos realizar. Y señaló en esto, dos cuestiones, voy a tratar de ser breves, que el Estado y Administración Pública deberían hacer este documento, no claramente diferenciados, confusos sus relaciones, pero me parece que lo fundamental de eso es porque nos toma por lo que debemos empezar, que es el problema del Estado y el poder, porque es indisociable tomar, para poder tomar el problema del Estado, tomar el problema del poder. Y la otra cuestión que señaló sobre el documento es que se transforma en una abstracción en general, porque habla de la política, que la política debe presidirlo, pero no toma la política. La política en términos concretos, tal cual está planteado hoy. Y voy a tomar un ejemplo sobre dos elementos que yo creo que tienen que ver con la transición entre el pasado y la actualidad y la transición entre este momento y el futuro. Venimos de una situación del neoliberalismo planteado, donde era una mala palabra, no es cierto, que el Estado tuviera empresas productivas. Esto era una cuestión esencial que desde el menemismo se implantó en la Argentina y hasta cierto punto, hasta este mismo gobierno, cuando asumió el gobierno kirchnerista, no desmontó esa concepción y continuamente, cuando el Estado vio a intervenir en la actividad privada, tuvo que pedir disculpas y decir que era transitorio. El Correo fue un buen ejemplo de eso. El Correo volvió a mano del Estado y cuando no dio más la gestión de Macri, el Estado debió hacerse cargo, el gobierno planteó que lo tomaba en su mano transitoriamente para volver a privatizarlo. Nunca se privatizó. Y así ella fue desarrollando la situación con aerolíneas argentinas, donde el Estado debió intervenir en la situación de una empresa privada que había sido privatizada, no es cierto, por el menemismo, y se hizo cargo de una manera distinta, es decir, asumió de una manera diferente el papel del Estado en relación a la línea aérea de bandera, porque era de bandera. Después vino el problema energético en la Argentina y el Estado debió intervenir frente a otra empresa que había privatizado, que fue YPF. Y el gobierno allí sustentó una concepción aún superior. Pero aunque eran una serie de cuestiones, en el marco de la economía, una economía concentrada y extranjerizada como la que existe en la Argentina todavía, en el marco de las cuestiones productivas, es cierto donde también pareciera que el Estado todavía tiene vergüenza de enfrentar a los poderes concentrados y decir que el Estado, para poder garantizar los precios justos, lo que llamamos los precios cuidados ahora, para poder garantizar la lucha contra la inflación, para poder garantizar el avance productivo de la Argentina, debe tomar un papel más activo. Y esto habla entonces de otra transición, no la de entre el neoliberalismo y el gobierno actual, sino entre lo que este gobierno alcanzó, en ese terreno y el futuro. Lo que todavía analiza el segundo tomo, que nosotros debiéramos tratar de lograr una síntesis superior de eso, es decir, ¿hacia dónde marchamos? ¿Marchamos hacia un capitalismo pleno y duro? ¿No es cierto como un Estado que resguarda las empresas de servicios públicos, que resguarda algunas cuestiones claves como este gobierno ha desarrollado? ¿O nos atrevemos a marchar hacia un periodo postcapitalista? Digamos, de alguna manera, sin decir que vamos a hacer el socialismo, porque nadie sabe, bien todavía, ni siquiera Chávez sabía, que era el socialismo en el siglo XXI. Pero nosotros estamos en un momento de transición y estamos en un monto previo a una elección. Entonces, un documento sobre el Estado no puede eludir los problemas que enfrenta este, no de manera teórica general, sino de manera concreta y práctica. Es decir, debiéramos pronunciarnos sobre la experiencia que hemos realizado alrededor de estas cuestiones y plantearnos cómo queremos y cómo vemos la posibilidad de pasar de aquí al futuro. Y eso entra en un problema que tiene que ver también con el poder. Porque eso también lo hemos experimentado. Hemos experimentado un problema alrededor del poder. Es decir, estar sometido continuamente a las cuestiones electorales como han estado sometidos todos los gobiernos latinoamericanos, nos replantea el problema. ¿Hasta qué punto una democracia representativa tiene que ver con el problema de una democracia popular? ¿No es cierto? Y ¿hasta qué punto nosotros debemos desarrollar y estimular nosotros la participación popular en el poder? en el poder, para que tenga posibilidad de poder marcarse hasta qué punto el pueblo puede tener participación efectiva en el Estado que se construye para poder llevar adelante las políticas que sirvan al desarrollo popular y de la nación independiente, autónoma que aspiramos. Entonces, yo no quiero proseguir, creo que esto es suficiente lo que quiero dejar claro es que este documento para mí no puede ser nuestro documento sobre el Estado y que deberíamos trabajar porque es necesario trabajar sobre las cuestiones del Estado y el poder en primer término. Nada más que nada.